Los medios de comunicación más influyentes del país se encuentran en manos de 11 familias quienes controlan la información del acontecer nacional y reciben millones de pesos en publicidad oficial. En este video te decimos, con nombre y apellido, quiénes son los patrones de los medios mexicanos. La organización CENCOS, en colaboración con el colectivo internacional Reporteros Sin Fronteras, presentó en 2018 el informe A Quién le pertenecen los medios, el cual señala que 11 poderosas familias que forjaron sus fortunas en el siglo XX tienen en su poder 24 de los 42 medios más importantes del país. Veamos de qué familia se trata. En la lista obviamente encontramos a la familia Azcárraga-Gallín, dueña de Grupo Televisa, poderoso consorcio de telecomunicaciones que controla el 50% de las señales de televisión abierta y el 60% de los accesos a televisión de paga en México. De acuerdo con datos del propio gobierno federal, durante 2020 este consorcio recibió poco más de 222 millones de pesos en publicidad oficial, equivalentes al 10% de todo el gasto ejercido por el gobierno de México. Un peldaño más abajo encontramos a los Salinas Pliego, dueños de Grupo Salinas y TV Azteca. Esta poderosa familia posee cuatro de los seis canales de televisión abierta del país y en 2020 recibió más de 213 millones de pesos por parte del gobierno federal en publicidad oficial, es decir, 9.48% del total gastado. En el puesto número 3 tenemos a la familia Azcárraga-Madero de Grupo Fórmula, empresa que opera más de 100 estaciones radiofónicas en México y Estados Unidos. Este grupo transmite seis de los diez noticieros más escuchados del país y durante el año más crítico de la pandemia recibió 93 millones y medio de pesos en publicidad oficial. Por otro lado, tenemos a la familia Vargas Gómez, dueña de MBS, compañía conformada por cuatro cadenas de radio, cuatro de televisión, el sistema de televisión de Pagadish y conocida, entre otras cosas, por haber despedido a la periodista Carmen Aristegui luego de denunciar la polémica Casa Blanca del expresidente Rico Peña Nieto. Otra familia que aparece en el ranking son los Vázquez Raña, propietarios del Grupo Empresarial Ángeles. Esta conocida familia es dueña del periódico Excelsior de Imagen Radio e Imagen Televisión y su relación es estrecha con el líder del Ejecutivo, pues Olegario Vázquez Aldir, actual presidente del Grupo Empresarial Ángeles, forma parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aparte, la rama familiar Vázquez Ramos controla el Grupo Organización Editorial Mexicana, el cual cuenta con 70 ediciones locales del Sol de México, así como 24 estaciones de radio y 43 portales de internet, incluida la agencia de noticias Informex. En los siguientes sitios tenemos a la familia Aguirre Gómez, de Grupo Radio Centro, que controla al menos 50 emisoras radiofónicas del país, y a los Eali Ortiz, dueños del Universal, uno de los periódicos de mayor tiraje del país y cuyo sitio de internet también es uno de los portales noticiosos más visitados. Otra de las familias que posee uno de los medios más populares en México son los González Sánchez. Ellos son dueños de Grupo Multimedios, conglomerado que edita el periódico Milenio y su versión en línea, aparte cuentan con canales de tele y radio, y en 2020 recibieron casi 50 millones de pesos del gobierno de AMLO por publicidad oficial. En la penúltima posición encontramos a los Junco de la Vega, de Grupo Reforma, quienes tienen bajo su control los periódicos Reforma, El Norte y Mural. Por último, pero no menos importante, tenemos a la familia Slim, dueña de Grupo América Movie. Este conglomerado controla el portal Uno Noticias, el cual envía noticias vía mensaje de texto a los usuarios de Telcel y posee importantes acciones en el reconocido medio estadounidense de New York Times. Si quieres conocer más sobre el informe a quien le pertenecen los medios, en la descripción del video te dejamos el enlace de la investigación. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.